Yeah, Estudio Campol, Sentimientos Callejeros, El Largo, El Insolente, El Pequeño Maleante y El Violento. Enamorados, fumando mota, para cada loco, existe una loca, usted es la mía, ya se la sabe, de mi corazón, solo usted tiene la llave, estos versos, mi amor, son solo para vos, a lo underground, viviendo el gran estar low, de un pandillero, enamorado, de una princesa que el cora me ha robado, estamos locos, enamorados, entre bromas y risas, te quiero a mi lado, eres tú, quien controla mis demonios, yo soy tu loco y tú eres mi manicomio, no sé si fue cúpido, tal vez si fue el destino, que los dos vivamos este amor clandestino, amor callejero, te quiero mucho, expresando lo que siente este loco salvatrucho, sentir tu aroma, tu respiración, fumando y escribiendo, esta canción, de la Mary Gay, fumando estamos, escribiendo estos versos, pa' decirle que la amo, tocar tu piel, llevarte hasta las nubes, eres diferente a las que antes estuve, amor de gáncer, amor de dos personas, donde la traición, aquí nunca se perdona, estos son, sentimientos verdaderos, sentimientos que expresa este loco marinero, para la princesa más linda que he visto, dice que solo es mía cuando la he visto, la gente no critica eso, me tiene sin cuidado, lo único que importa es que estás a mi lado, en mi corazón te clavaste como daga, y el que te haga daño mami, ese me las paga, tú nunca estarás sola, porque me tienes a mí en las buenas y en las malas, sé que te tengo a ti, no lo dudes mi amor, ni tan solo un segundo, véngase conmigo y gritémosle al mundo, que nos amamos mi amor mutuamente, y no vale verga lo que comente la gente, que yo no la amo porque soy delincuente, casaca mamacita siempre te llevo presente, preste atención a lo que dice este rapero, usted es mi princesa y es la única que quiero, sé que tienes miedo que algún día te falle, y que te da pesar que yo ande en la calle, te dice mucha gente que llevo una vida oscura, que lo lleno de plopazos y también toco a locura, tal vez te sientes mal y un poco adolorida, pero yo quiero tenerte por el resto de mi vida, sé que no te gusta la vida que yo llevo, la vida me pegó y no queda más que hacerle huevo, aquí yo te expreso todo mi sentimiento, esto no es casaca, solo digo lo que siento, a pesar de cosas buenas, ven también cosas malas, que te quede claro mami eres mi amada, a pesar de estas mareas en mi cora trianclada, en las buenas y en las malas, ven por siempre voy a amarla, Simón Mamazota, ya se la sabe, poesías criminales, desde la ciudad del barco, nuevamente, el largo, junto al insolente, el pequeño maleante, y el violento, líricas criminales, estar a su lado, me siento afortunado, pues eres esa chica que a mi cora lo ha dejado, saltando de alegría y también entrebordado, pero quiero decirle que a usted yo la amo, que crea en mi palabra, que jamás yo le haré daño, delincuente y barco, Simón eso es la neta, pero que le quede claro que yo seré su poeta, que con palabras de amor yo la mande a otro planeta, que huele entre las nubes, ven enamorada, como si fuera princesa de un cuento de hadas, fue tan solo, una mirada, expresarte lo que siento, a mi no me cuesta nada, he notizado, por tu belleza, esto no había sentido, antes de conocerla, que le quede bien claro, y tenga lo presente, mientras yo esté aquí, la tengo en mi mente, Enamorado, fumando mota, para cada loco existe una loca, la mía es depravada, solita se toca, entra a mi cuarto y comienza la emoción, entre humo y risa, en mi habitación, los dos disfrutando, depravado sexo, chimando y fumando, en exceso, le gusta complacerme, por eso me pregunta, si llevo una tanguita, de esas que me gusta, para modelarlo, se pone de dorita, agresiva y perversa, se pone demoníaca, mira a este loco que de una la maltrata, jalándola del pelo, pegándole nalgada, comiéndome esa fresa, me siento agasajado, tremenda mamazota, que mi cora ha flechado, tremenda mamazota, que mi cora ha flechado.